Quiero contarles que Best Buddies está cumpliendo 15 años de estar en Colombia, apoyando a más de 190.000 familias. Hemos organizado un concierto espectacular. Este próximo 4 de diciembre vamos a tener a Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Chabuco y muchos otros artistas increíbles. Contamos con su apoyo. Boletas disponibles a nivel nacional en primera fila a través de su portal, el Call Center y en las taquillas de Cine Colombia.